Hay actividad aquí en el hall del hospital Bueno, se están dando Seguramente clases de cocina Ahora vamos a charlar con Las profesionales, las residentes Están haciendo la residencia Bien, y también hay prueba, ¿no? Los deberes son ricos en estos talleres Esta es la actividad que se está realizando Esta mañana en el hospital de Complejidad 6 Bien, y vamos a conversar con Narela Narela Martín ¿Quién es? Residente de Nutrición Bueno, Narela, ¿cuál es la actividad en que consiste? Hoy estamos presentando el Día Mundial de la Alimentación Conjunto a mis otras compañeras residentes Y todo el servicio Cada año el Día Mundial de la Alimentación Tiene un lema Lo que busca es orientar las actividades De acuerdo a ese lema El lema de este año es Derecho a los alimentos para una vida y un futuro mejor Bien Y se celebra a nivel mundial Claro Entonces lo que se busca con estas actividades Es que la alimentación estén en la opinión Que sea de interés Y que se... Que la gente esté... Que estén en la boca de la gente, digamos En el interés de la gente Bueno, y están enseñando a cocinar concretamente Estamos enseñando a cómo uno puede cocinar Utilizando cosas que se desperdician Como por ejemplo los tallos de la selga Los tallos del brócoli Una banana que está muy madura Estamos mostrando recetas y preparaciones De cómo uno lo puede llevar y compartir después ese alimento Y no tiramos Claro, se puede reutilizar casi Y no ir al desperdicio de alimentos Claro, claro, claro Después también estamos con juegos Trajimos dibujos para los chicos Para que puedan conocer de dónde vienen los alimentos Estamos fomentando esto La autoproducción Los alimentos naturales Y agroecológicos Como volver también a lo de antes Claro, claro Estamos también esto Recolectando recetas Recetas que han pasado de generación en generación Ah, mirá, está bien Que uno lo hacía la abuela Y yo hice un trabajo con mis nietos Uno ahora lo compra en el supermercado De los valores a los alimentos De ese lado Fuera de esta actividad de hoy Si alguien quisiera hablar de este tema con ustedes ¿Cuándo y dónde puede hacerlo? Se hacen por interconsultas médicas El servicio de nutrición lo hacen por interconsultas O sea que hay que venir a un clínico Y el clínico te deriva, digamos El clínico lo deriva O pueden hacer consultas por turnos Al whatsapp del servicio Del servicio También tenemos redes sociales ¿Qué número en el whatsapp? ¿Te acordás? No, no lo recuerdo No importa, después vos me lo decís Y yo lo anotamos en la nota No hay problema La residencia está en el hospital de Cutrarco Y el servicio de nutrición Tiene un Instagram que se llama Nutricimas 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 Nutricimas, todo con S Con S Nutricimas Nutris y Mas Con la Y en el medio Nutris y Mas Y ahí hay recetas Y hay información Ah, bien, bien Muchísimas gracias Narela Martín Gracias Como decíamos Profesional De nutrición Residente del hospital de Complequedad 6 En el día mundial de la alimentación Yo no es el derecho de Usta Creo que nunca salen en el medio de la alza